Pues estamos en el Holiday Inn, antes del Crown Plaza, con Jorge Santeiro. Hola, ¿qué tal amigos de prensa? Rodolfo Torres Cuevas, a un amigo mío. Los invitamos aquí, estamos a punto de iniciar este festejo, el Consejo de Muertos, y la Quinta de la Esperanza los invita. Yo estoy muy emocionado de estar compartiendo un poco de nuestro arte. Vamos a ver. Aquí tenemos unos compañeros, que son de Poza Rica y vienen de Cuerda también. Son obras 100% inéditas y están expuestas el día de hoy. Esa viene de Poza Rica. Así es, las dos vienen de Poza Rica. Esta es de Poza Rica. Y aquella muy a tu estilo, no me digas que es tuya. Sí, es la Coluqui, Dios de las heladas y los vientos. Conta a Liana que ese flechado que tiene una flecha, viene encostada en su cabeza, y es la deidad a la que rendió un homenaje por parte de las heladas y los ríos. Fue seleccionada para representar México en París también hace poco. O sea que cuando llegue el norte aquí, nos acordamos de ti y de tu pintura. Así es, es Mexica, esta Mexica o Azteca. Y pues se puede seguir en mi página, Abunate a Visual San Perio. Bueno, entramos para ver qué nos tiene preparado el consejo turístico de la Huasteca. Pasen, 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 madrecitas. Muy bien, Jorge. ¿Él es el autor de estas obras? Ah, creo que ya lo conocía, y creo que ya te conocía. Así es. En la quinta, ¿verdad? En la quinta, la esperanza y nos... Sí, él trabaja todo esto, lo que es la madera. ¿Se había tenido la quinta de no verlo? ¡A tú, te habías perdido! Sí, pero aquí estamos, nuevamente. Bienvenido. ¿Y esto qué, es la evolución? Es la evolución hasta lo que es, en este caso, un receptor de tochito de puto al americano. Ah, mira, qué adivinar. Bueno, estamos en contacto. Claro, sí, por favor, saludable. Dale, Jorge. Muchas gracias. ¿Eso también es tuyo? Sí, es el rincuante, y el de la manada. Ah, ok. ¿Eso tiene la ventaja que luce? ¿Está sorprendido? ¿Cómo apagado? Ah, ok. Perfecto. Ok, gracias. Sigue cantando, sigue cantando. ¿Cómo apagado? Y eso es el asismo, las versiones de un creador. Gracias por ver el video. 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 Gracias.